Hola amigos, ¿qué pasa? Aquí Azharif. En el vídeo de hoy os quiero mostrar por qué me decidí a adquirir un Lumo de la empresa Seagway Robotics. Seagway Robotics es una empresa que apareció en el 2015, justo tras la unión o fusión de la empresa Seagway con Ninebot. En el 2016 la hicieron pública y presentaron un primer prototipo de lo que era el Lumo. Era una base de un mini pro con la cabeza de Intel Core de cuatro núcleos, en el cual le habían puesto una pequeña programación. Era muy básica y muy simple, pero mostraba un poquito lo que podían llegar a conseguir comercialmente. Desde esta primera presentación que dieron, hasta que ha empezado a salir una pre-order de un prototipo que todavía no es producto final, el retraso ha sido a que esto lo presentaron con la base de un mini pro y cuando salió la base del mini plus prefirieron esperar para ponerlo sobre la base del mini plus debido a unas pequeñas mejoras que tiene el mini plus referente al mini pro. Entre ellas un pequeño aumento de batería que pensaron que era mejor para alimentar los motores y la inteligencia del ordenador Intel Core de cuatro núcleos con todos sus sensores y accesorios que se le pueden poner. El Lumo viene con una salida trasera en el cual se pueden acoplar accesorios. Uno de los accesorios que ya presentaron en el 2016 y que ahora sí WeRobotic dice que no va a sacar para dejar que los developers los saquen, son unos brazos robóticos que sacaron en el cual pues lógicamente tenían motores y consumían más batería. De ahí la espera a salir el mini plus para intentar alimentar todo ese mecanismo que tanto lleva como puede llegar a llevar. Y después de toda esta espera, después de dos años ya ha salido la preorder, cada vez la están subiendo más para adquirir ya lo que es el prototipo del Lumo. Está sin terminar, todavía no es producto final y prácticamente no hace nada. Está para que el que sea programador pueda llegar a hacer algo con él. Y según la empresa SeaWear Robotics, esto es el Lumo, según su anuncio oficial. El Lumo es un vehículo de movilidad personal capaz de llegar a 18 kilómetros por hora, con funciones inteligentes a través de una pantalla LCD en el cual es capaz de reconocer tu propia voz para que pueda llegar a cumplir unas funciones dadas o preestablecidas. Tiene la opción de poder llegar a seguir a través de lo que es el ordenador y reconocimiento facial y de objetos a través de un mapeado, evitar objetos. Sirve para desplazarse por la ciudad de una manera cómoda y bueno, según el anuncio, para ir levantando corazones por todas partes. Permite grabar, permite hacer un seguimiento a través de lo que es la cámara para poder llegar a olvidarte que vaya haciendo fotos o siguiéndote. Es impermeable IPX4 y según también el anuncio, sirve para acudir a las reuniones del trabajo en vez de en persona a través de lo que es el Lumo, ya que con él puedes llegar a hablar y comunicarte viendo y transmitiendo información. Además eso, el rey de la fiesta, haciendo tonterías con él. Permite reconocer gesticulación de las manos para hacer alguna que otra función y programación fácil. Se supone, todavía no ha salido esa programación fácil en el cual le puedes programar para que haga unas funciones específicas, como en este caso presentaron que podía llegar a repartir folletos reconociendo la cara de la gente. Y bueno, al final es un vehículo de movilidad personal con el que puede trasladarse por la ciudad, por las aceras, por donde quieras. Esto es el Lumo. Y lo que han puesto para conseguir todo eso es la base de un Inebot Mini Plus de color negro y de un aspecto muy futurista en el cual han puesto un microprocesador Intel Core de cuatro núcleos y un sinfín de sensores. Con un botón lo pones en modo robot para poder llegar a hacer todas esas funciones, en el cual tiene una cámara HD de 1080, una pantalla LCD de 4,3 pulgadas, unos sensores de Intel para ese microprocesador, cinco micrófonos en array para reconocer la dirección del sonido, un sensor ultrasonico para ver distancias, infrarrojos para poder llegar a hacer un mapeado de las habitaciones. Pero lo importante es esta salida trasera USB 3.0 que tenemos aquí, que te permite acceder al núcleo y poder hacer un ADB, Android Debugger, que precisamente estaba buscando una cosa como esta. Estaba pensando en comprarme un robot programable para poder practicar un poquito mi programación. había pensado en los más típicos, en este caso Cosmo. No sé si conocéis a Cosmo. Es un robot programable, se supone que de fácil programación, divertido y barato, unos 200 dólares. ¡Suscríbete al canal! El otro robot que había pensado era el tan famoso Naorobot. Es una de las maravillas que ha salido, que está muy, muy, muy dedicado al mundo de la enseñanza. Prácticamente la única manera de verlo es en un instituto que se haya cogido algún programa de formación de robótica o algo parecido, ya que por su excesivo precio, ahora voy a decir cuál es, se escapa por lo menos fuera de lo que son mis manos. Pero es uno de los robots programables más chulos que he visto hasta ahora. Es de los robots domésticos, por decir que no son profesionales, más completos que hay, con mayor cantidad de motores, sensores y una muy fácil programación. Precisamente eso hace que encarezca el precio, que yo no me lo pueda permitir y que espero verlo algún día en algún instituto. Su precio es de 7.995 euros en el corte inglés. Ya digo, creo que va a ser muy difícil verlo fuera de un instituto o de una universidad para enseñar a programar. ¡Suscríbete al canal! Y precisamente cuando estaba buscando algún robot de programación apareció el Lumo. Y la verdad es que lo cogí por una pre-order en Indeogogo, salió por mil euros, vino de San Francisco, California, de Silicon Valley. Y la verdad es que me pareció una opción bastante buena. Yo estaba totalmente enamorado de mi Ninebot Mini Plus. Es cierto que es bastante lento, pero bueno, es suficiente para andar por Sevilla, por los carriles bici. Tenemos bastantes carriles bici y es muy cómodo. Esto la verdad es que pudiendo acceder a la programación era justo la opción que estaba buscando para unir lo que era mi VMP con lo que estaba buscando para iniciarme un poquito más en la programación, que se me está quedando bastante oxidado. Esto tiene bastantes sensores y un microprocesador bastante fuerte, con bastantes accesorios para poder actualizar, bueno, accesorios no, perdón, con bastantes posibilidades para poder ampliar si se me da un poquito bien la programación, que me pareció una idea fantástica el poder hacerlo. A través del software de licencia libre Android Studio. En él puedes programar en Java y mandar acciones que ya están implementadas en el software Android SDK que lleva preinstalado. Puedes hacer bastantes, bastantes cosas. Todavía está muy en pañales, por decirlo de alguna manera, y todavía no nos han dado la programación tan fácil que nos habían prometido. Dice que están trabajando en ello. De momento nos han dado acceso a lo que es todas las APIs, referencias y a un foro donde podemos llegar a ir dando nuestros comentarios o nuestros avances. Y nada, eso es por lo que me decidí por un lumo. Y ya está aquí, ya llegó, ya me llegó el lumo. El desembalaje será el siguiente vídeo. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer con él y espero poder llegar a mostraros en algún momento al lumo bailando thriller de Michael Jackson. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado darle un me gusta. Si queréis ver más vídeos no os olvidéis suscribiros. Por favor, no olvidéis compartir mis vídeos por las redes sociales y espero veros en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.